hola amigos hoy quiero hablarles de las aves carroñeras los llamados buitres aunque por supuesto estas aves no son las únicas que aprovechan el alimento en forma de carroña pero son las que tienen más especializaciones para lograrlo buitre es el nombre dado a dos grupos de aves que muestran una evolución convergente los buitres del nuevo mundo entre ellos el conocido condor andino y los buitres del viejo mundo incluyendo a estas aves que se ven hurgando en los cadáveres de animales muertos en las llanuras africanas los buitres del nuevo mundo se encuentran entre norte y sudamérica y los del viejo mundo en europa áfrica y asia esto significa que entre los dos grupos los buitres se encuentran en todos los continentes exceptuando oceanía y la antártida veamos algunos aspectos comunes entre ambos grupos es muy común que tengan su cabeza calva desprovista de plumas normales esto los ayuda a mantener la cabeza limpia cuando las introducen en los cuerpos de los que se alimentan volar es muy sencillo para ellos lo hacen en círculos sobre las corrientes térmicas durante horas sin tener que batir las alas tienen solamente un puñado de depredadores y el hombre es el primero los grandes felinos los van a matar y a comer si los tiempos fueran muy malos y también podrían atacarlos para robarles los alimentos que están comiendo pero también veamos las diferencias los buitres del viejo mundo que se encuentran en áfrica asia y europa pertenecen a la familia axipitríde que también incluye a las águilas milanos y halcones los buitres del viejo mundo encuentran a los cadáveres exclusivamente mediante la vista hoy en día hay 16 especies los hotes y cóndores del nuevo mundo se encuentran en zonas cálidas y templadas de las américas y pertenecen a la familia catártide que alguna vez se creyó que estaba relacionada con las cigüeñas sin embargo recientes pruebas de adn sugirieron que deberían estar incluidos entre los axipitríformes junto con otras aves de rapiña sin embargo no están estrechamente relacionados con los otros buitres que les dije antes y sus semejanzas se deben a evolución convergente varias especies tienen un muy buen sentido del olfato esto es inusual para las aves rapaces ya que son capaces de oler animales muertos desde grandes alturas hasta un kilómetro de distancia hoy en día hay siete especies de catártidos que viven en américa hace un rato les contaba que en oceanía no vive este tipo de animales sin embargo un estudio paleontológico reciente confirmó que los buitres habitaron australia en el pleistoceno hasta que desaparecieron hace más de 40.000 años un reciente análisis de restos fósiles que fueron encontrados hace un siglo y que previamente se habían atribuido a un tipo de águila demostraron que los huesos pertenecían en realidad a un buitre desconocido hasta ahora en australia los investigadores llegaron a esta conclusión comparando distintos restos fósiles encontrados en zonas desérticas del país en los estados de nueva gales del sur y australia occidental con los de otras aves de presa estos buitres prehistóricos convivieron con águilas y con animales gigantes y fueron bautizados como cripto gips al ser carroñeros los buitres tienen una musculatura y una estructura ósea muy diferente a la de las águilas y este hecho resultó crucial para confirmar que era realmente un buitre los científicos creen que los fósiles de cripto gips potencialmente emparentados con los buitres grifón datan entre el pleistoceno medio y superior entre 770 mil a 40 mil años atrás la extinción de este animal carroñero podría estar relacionada con la desaparición de la megafauna de australia hacia alrededor de 60 mil a 40 mil años atrás este descubrimiento resuelve el misterio de qué pasaba con tantos cadáveres de la megafauna ya que antes los científicos desconocían que los buitres poblaban el continente oceánico pero con la extinción de estos animales gigantescos los buitres se quedaron sin bastante alimento lo que también interrumpió su reproducción y murieron principalmente de hambre qué pasaba en sudamérica mientras tanto en el pleistoceno y hasta hace unos 12 mil o 10 mil años vivieron en sudamérica una gran cantidad de mamíferos de gran tamaño se los agrupa bajo el nombre de megafauna eran animales de gran tamaño dentro de los que había mastodontes como elefantes perezosos gigantes gliptodontes que eran como mulitas pero que llegaban al tamaño de un auto toxodontes macroquenias y otros más todos estos mamíferos eran herbívoros y cuando hay muchos herbívoros también hay muchos carnívoros y obviamente también hay mucha carroña es esperable que estos carroñeros fueran mayores que los actuales pero cuidado que con el aumento del tamaño también aparecen dificultades para volar de hecho los cóndores se valen de la altura y de las corrientes de viento para lograrlo y si comen mucho a veces no logran remontar por el peso extra esto es algo que se ve en la patagonia ya que hay algún animal muerto y se ve a los cóndores volando las alturas pero no bajan y no bajan porque no hay bastante viento ellos tienen que esperar que haya bastante viento para poder bajar ya que cuando quieran remontar vuelo van a poder despegar es interesante que carroñeros muy enormes no están presentes en los ecosistemas sudamericanos esto es relevante para lo que se conoce como los gremios los gremios son un grupo de especies que comparten un cierto nicho ecológico y lo comparten como en un degradé en el sentido de que hay alguna competencia pero también alguna exclusión ecológica para que las distintas especies no se terminen extinguiendo por esta competencia en el gremio de los carroñeros un súper buitre tendría un tamaño distinto y por lo tanto ocuparía un lugar distinto en ese nicho obviamente el tamaño es lo que va a primar en la jerarquía del gremio el más grande va a ser el primero que va a comer y el primero que va a ahuyentar a los demás cuando llega un cóndor todos salen volando el jote real es el que desplaza a los otros que vienen detrás y el buitre de cabeza negra es el que saca corriendo al de cabeza roja el gremio de las aves carroñeras no se integra solamente por los catártidos aquí también puede intervenir el carancho que es un falcónido el carancho es muy agresivo esto muestra que no alcanza solamente con el tamaño también importa la agresividad de la especie la megafauna habría permitido un gremio de carroñeros más amplio que el actual con diversidad de tamaños que hizo posible que estos súper buitres vivieran pero la megafauna se extingue en sudamérica en un proceso que culmina hace aproximadamente 10.000 años cuando estos animales se extinguen desaparecen algunos cóndores los fororracos los caranchos enormes y también estos súper buitres no porque haya habido un cambio climático y no porque los cazara el hombre sino porque su alimento desaparece cuando los animales son muy grandes tienden a ser especialistas puede parecer paradójico que un carroñero sea un especialista uno creería que come cualquier cosa pero en realidad al ser tan grandes necesitan una cantidad muy importante de carne visible y encontrable los catártidos más chicos que también convivían con estos carroñeros gigantes sobrevivieron con presas más chicas como ciervos roedores zorros y otros mamíferos que no se extinguieron junto con la megafauna y yo sé porque los conozco que ustedes están pensando en los teratornítidos con géneros como teratornis o argentavis la mayor y más pesada de las aves voladoras en efecto los teratornitos forman parte del clado de los catártidos es decir que son parientes del cóndor actual con un peso de unos 70 kilos una envergadura de más de 7 metros plumas remeras de hasta un metro de longitud intrigó durante mucho tiempo cómo sería posible que argentavis pudiera volar finalmente se comprobó que el vuelo fue facilitado por el relieve llano alternado con elevaciones y un régimen casi constante de vientos en su hábitat de hace unos 6 millones de años habitó en el mioceno superior en la llanura chacopampiana y las planicies de la patagonia probablemente las teratornítidas como argentavis están relacionadas directamente con los ancestros de los actuales cóndores tradiciones indígenas de norteamérica hablan del ave del trueno muchos arqueólogos sostienen que esta ave del trueno probablemente fuera teratornis este ser mitológico en realidad correspondiera a esta ave de 14 kilogramos vista por los indígenas en el pleistoceno en un animal más grande que el cóndor así que probablemente cuando lo escuchabas volando dijeras que era un ave del trueno quiero contarles que una gran diferencia entre los catártidos actuales y los teratornítidos es que los primeros son exclusivamente carroñeros y bueno pueden llegar a matar algún animal que esté muy débil muy moribundo pero en el caso de los teratornitos eran cazadores activos aunque pudieran aprovechar la carroña esta no era la base principal de su alimentación sino que ellos cazaban activamente a las presas que luego consumían bueno amigos espero que les haya gustado que les haya parecido interesante este tema y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día un abrazo muy grande